Pero también el desarrollo de potenciales mercados externos se dé en un marco en el que el Estado y el sector privado lo hagan de manera colaborativa y asociada. Hace 48 horas nomás veíamos uno de los jugadores de lo que es el transporte de combustibles yendo a mercado y encontrando un nivel de apetito enorme para invertir en este tipo de infraestructuras. Creo además que es importante, como lo describió bien Flavia, terminar con el reversal del norte. Todos sabemos y conocemos lo que en términos de corto plazo representa el declino de la cuenca de Bolivia y la oportunidad que representa no solamente Mato Grosso do Sul en Brasil como de alguna manera segunda inyección de gas de la Argentina hacia Brasil, sino también en términos de valor agregado de gas, lo que representa el desarrollo que Mato Grosso do Sul se está dando de una de las plantas de fertilizantes más grandes de la región, sabiendo de alguna manera que los fertilizantes son un jugador central para la otra turbina de la economía argentina, que es el sector de agronegocios. En ese marco también hay que dar en la geopolítica una discusión que no es menor, la discusión respecto del gas como energía de transición. Ustedes saben que ahí en algún punto en lo que son los multilaterales nos encontramos con una dualidad. Por un lado la mirada muy europeizada de algunos multilaterales como el BIDI y el Banco Mundial planteando que el gas no es energía de transición. Obviamente los bancos de desarrollo regional, el caso más concreto es lo que conocemos como CAF, que es el Banco de Desarrollo Latinoamericano, que de alguna manera sí juega un papel con una mirada del gas como energía de transición y ha decidido financiarnos 540 millones de dólares para llevar adelante la operación de reversal del norte que nos permita inyectar gas para el norte argentino, de vaca muerta, pero también para que nos permita de alguna manera empezar a pensar cómo inyectamos ese camino desde Bolivia a Brasil a partir de un trabajo con plantas compresoras. Creo además en paralelo que la discusión de gas como energía de transición tiene que venir apalancada de que la construcción de infraestructuras es tan útil para el gas como para el hidrógeno. Ustedes saben que en los próximos días el gobierno está enviando al Congreso dos leyes claves, una vinculada al GNL, otra vinculada al hidrógeno para promover con mecanismos de disponibilidad de divisas, de beneficios impositivos, la posibilidad de que tengamos capacidad de desarrollar esas energías y sobre todo que tengamos la capacidad de generar las inversiones que de alguna manera en materia de valor agregado de gas y exportación de gas necesitamos como argentinos para aprovechar ese recurso que de alguna manera en términos de números nos significa a los argentinos, entre otras cosas, tener la oportunidad de cambiar en balanza comercial hacia el 2030, un modelo netamente exportador energético, cuando todos sabemos que la Argentina históricamente ha sido importador energético. Me parece que ese cambio de curva hacia el 2025 con volúmenes multiplicados por 3 y hasta 4 veces respecto de lo que estamos hoy y hacia el 2030 por las infraestructuras que necesitamos, de alguna manera lo que pueden producir es un cambio absoluto en la economía argentina porque transforman al sector gas and oil en el segundo sector importante, la segunda turbina de la economía argentina completa, no solamente en materia de inversiones sino en materia de exportaciones, entendiendo que las crisis recurrentes de la Argentina precisamente se dan por faltante divisa. Lo estamos viendo este año, el impacto de una sequía que de alguna manera genera un menor ingreso para nuestro país por más de 14.500 millones de dólares tiene no solamente impacto en el PBI y en las cuentas públicas, sino que también y sobre todas las cosas tiene en términos de capacidad de provisión de dólares para seguir adelante el desarrollo argentino, un impacto que de alguna manera lastima nuestra economía. Bueno, creo que nos has dado un panorama súper interesante y dentro de este panorama y hablando un poco hace un ratito con Flavia, yo, digamos, noté un ímpetu muy, a mi juicio, muy interesante respecto de el rol que tiene, o qué expectativa, qué estrategia va a tomar, qué visión tiene que tener la Argentina respecto de la transición energética. Vos comentaste y también Flavia nos habló de la necesidad de que cada país, de cada región, tenga su propia estrategia basada en sus necesidades. Contanos un poquito con la venida, digamos, con este proceso de la COP que vamos a ver este año en Abu Dhabi y frente a las oportunidades que tiene la Argentina y los desafíos, ¿cuál es tu visión de una transición energética argentina en un contexto, si querés, latinoamericano? Bueno, a ver, primero eso quería plantear. La discusión no es la discusión solo de Argentina, sino la discusión de Argentina, de Colombia, de Brasil, de varios países de la región, entendiendo que la transición energética de Latinoamérica es distinta a la transición energética que tienen que llevar adelante los países desarrollados, que de alguna manera son responsables del daño ambiental, a diferencia de los países en vías de desarrollo que somos acreedores ambientales y mucho más en esta región del hemisferio sur. Y obviamente nosotros defendemos por una cuestión económica, pero también por una cuestión de resultados en términos ambientales, que la transición energética de esta región tiene que tener al... Más allá del recorrido que vayamos haciendo en materia de energías limpias, en materia de renovación y ampliación de represas, en materia de aumento de la potencia en energía solar y en energía eólica, vamos a defender el rol del gas como energía de transición, porque primero en el caso de la Argentina es un recurso que es abundante o sobreabundante para la demanda argentina de los próximos 40 años, y entendemos que en todo caso el recorrido de esa transición, cada región lo tiene que hacer de alguna manera definiendo qué es adaptación y qué es mitigación. Aquellos que hicieron daño deben mitigar, aquellos que no hicimos daño, que somos países acreedores ambientales, Argentina vive la particularidad de ser un país acreedor ambiental y deudor financiero. Nosotros lo que tenemos que construir es una agenda de adaptación, que es distinta a la agenda de mitigación, que tienen que llevar adelante los países responsables del daño ambiental por llevar adelante procesos de desarrollo sin medir el impacto en el medio ambiente. Esa es un poco la posición de la región y por eso se llevó adelante en el Banco de Desarrollo Local, en lo que es la CAF, se llevó adelante la discusión y la imposición del gas como agenda energética de la región, como agenda para la inversión en la región y también como energía de transición, entendiendo que de alguna manera son realidades absolutamente distintas las de un continente y otro. Bueno, en estas conferencias en general, muchas veces se tiende a tratar de pedirle a los que hablan, y en particular al sector público, ciertas garantías, ciertas claridades. Entonces, estaría bueno que en este caso sea al revés y que puedas explayarte en qué es lo que vos le pedirías a todas estas personas que están acá enfrente, que son las que tomas decisiones diariamente, en pos de tu visión de desarrollo del oil and gas y del resto de las oportunidades que tenemos en Argentina. Bueno, a ver, yo definitivamente creo que un sector como el de oil and gas necesita que tengamos una agenda planificada y conjunta entre el sector público y el sector privado. De infraestructuras, de desarrollo, de valor agregado, de reglas. Apenas arrancó nuestra gestión, ustedes recordarán, estuvimos ahí mismo en Neuquén, poniendo en marcha a través de un decreto mecanismos para tratar de promover la inversión. Y esa decisión, junto con la decisión de aumentar el tiempo de concesión de oleoducto y de seguir adelante con las obras de gasoducto, nos permitió poder planificar no solamente el plan GAS5, sino también planificar de alguna manera contundente lo que tiene que ver con el desarrollo de la inversión de la región. El sector es un jugador clave para la economía argentina y mucho más clave en este contexto de restricción. Pero también es cierto que es clave que el Estado, digamos, a la hora de respetar los 929, a la hora de respetar la normativa vigente en materia de promoción fiscal, a la hora de respetar estabilidad fiscal para la inversión, tenga la misma claridad y no haya idas y vueltas. El gasoducto hoy juega un papel central en la economía argentina, lo vamos a ver solo este año, con más de 2.000 millones de dólares menos de importación de energía. Y un cambio de gobierno significó una demora en la construcción del gasoducto de cuatro años o casi cinco, y de alguna manera significó que esa planificación de largo plazo que tenía que tener el sector fue modificada por una mirada más de sesgo político partidario y no una mirada institucional. Yo estoy convencido de que el sector es un sector súper dinámico que tiene capacidad de inversión, que además tiene capacidad de crédito en un mundo en el que los países emergentes, los países en vías de desarrollo van a sufrir la falta de crédito por la suba de tasa de interés de Estados Unidos y creo que en definitiva eso nos hace socios estratégicos. No solamente para este año, sino para los próximos años. Yo reitero, estoy convencido de que si cuidamos a los... No voy a nombrar a PAE porque justo sos vos el que me está consultando, pero a los Chevron, a los Winter, a los jugadores que invierten en la Argentina, a los efectos, a los YPF obviamente, a los efectos de garantizar que tenemos un programa de desarrollo del oil and gas y de su valor agregado y de las infraestructuras y de los instrumentos de capacidad de agregación de valor, tenemos la oportunidad de generarle a la Argentina un segundo campo. No pretendemos que la energía compita con el campo. Pretendemos que el campo y la energía sean dos grandes turbinas de la economía argentina porque cuando miramos cualquier ecuación, yo respeto mucho un consultor privado que todos ustedes conocen, que se llama Daniel Gerald. Y cuando tengo que explicar a veces, la Argentina para los próximos años utilizo la proyección que hace en términos de la capacidad de exportación y la capacidad de producción de la Argentina en el sector energético. Si alineamos bien los incentivos, si entendemos que somos socios en ese desafío y si entendemos que la energía debe ser una política de Estado que no debe ser modificada porque hay un cambio de gobierno, un cambio de color político, sin duda que en el sector energético tenemos gran parte del futuro de la Argentina. Bueno, y creo que tenemos tiempo para una pregunta más porque veo que ahí se están preparando algunos de los personajes que nos van a contar un poquito de los números. Y yo, digamos, vos siempre has sido un constructor muy importante de consensos en la sociedad. Siempre has tratado de hacer entender a la gente que con el diálogo y con una negociación adecuada se puede cumplir los objetivos. Creo que por primera vez en idea, pero sí por primera vez acá en Neuquén tenemos los representantes de los trabajadores que nos están acompañando y que van a decir lo que piensan y van a ser parte del diálogo. ¿Qué le dirías vos, digamos, al ecosistema de la industria, trabajadores, empresas, gobiernos, en pos de un desarrollo, digamos, armonioso y coherente con la licencia social que necesitamos para desarrollar nuestros proyectos? Me parece que el secreto es tener la capacidad de sentarse todos a la mesa. A veces te vas a poner de acuerdo y a veces no. Pero la idea de sentarse a la mesa es un mensaje muy contundente. Hay realidades muy diversas. Es distinto lo que en la cuenca austral se puede hacer en materia offshore o se puede necesitar del Estado y de los trabajadores en materia offshore que lo que tiene que ver con el desarrollo a lo mejor en lo que es Neuquén o Río Negro, en el complejo Vaca Muerta. Me parece que es central entender que de alguna manera el desafío más importante que recorremos es que nunca se desarme la mesa de diálogo, de búsqueda de acuerdos, de búsqueda de soluciones. Porque sin trabajadores bien pagos y con trabajo registrado el sector tendría dificultades. Sin empresarios que inviertan y de alguna manera lleven adelante el proceso de desarrollo económico, los trabajadores y el Estado tendrían dificultades. Sin los ingresos que representa el sector para las provincias y la Nación, las provincias y la Nación tendríamos dificultades. Sin las reglas, digamos, promotivas o de incentivo que puedan llevar adelante las provincias y la Nación, es muy difícil que las empresas puedan desarrollarse y los trabajadores, digamos, puedan dar trabajo. Lo que quiero decir con esto es que esta mesa de cuatro patas, Estado Nacional, Estado Provincial o Estados Provinciales, empresas y trabajadores, es clave para ponerle un paraguas al 2030 y elegir al sector energético como uno de los grandes jugadores no solo locales, sino geopolíticamente globales de la Argentina para los próximos años. ¡Gracias!